Buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de Bloqueo Directo, vuelvo a estar solo, Víctor aún no se ha recuperado, deseamos que para la semana ya esté con nosotros y hoy nos toca analizar los dos partidos que el Real Madrid ha jugado la semana pasada. En Mónaco, una visita a una cancha muy dura, muy difícil de ganar y el domingo por la mañana contra Lenovo Tenerife, que se han saldado los dos partidos con victoria del conjunto blanco. Empezamos analizando el AS Mónaco 91, Real Madrid 95, un partido, lo había dicho Chus Mateo en la previa, donde el Real Madrid y el Mónaco iban a luchar por el rebote y era la clave, la clave del partido, el rebote, pues lo ganó el Real Madrid, 36-26, 23 rebotes defensivos, 13 rebotes ofensivos que dieron segundas oportunidades en ataque, mientras que el Mónaco simplemente pudo sumar 17 rebotes defensivos y 9 en ataque. Las asistencias, volvimos a ver a un Real Madrid fluido en ataque, 22 asistencias, con un punto negro en este partido de 18 pérdidas. Eso fue lo que llevó el marcador tan apretado hasta el final. La inmensa cantidad de balones que perdió el Real Madrid. Fue un partido igualado, en el que el Real Madrid consiguió una ventaja de 4 puntos después del primer cuarto, que mantuvo hasta el descanso. 46-50 fue el marcador al descanso y una gran noticia para el Real Madrid. Tremendo partidazo de Mario Gerson ya. Super Mario, 30 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias, 34 de valoración, demostró el talento que tiene. Que no ha sabido o no han podido encontrar un rol para encajarlo, él mismo hablaba de eso después del partido, contra el Tenerife de ayer, pero la calidad de Mario Gerson ya es indiscutible. Y ayer, contra el Tenerife, volvió a dar muestras de ella. Musa, como siempre, 14 puntos, 2 rebotes, 5 asistencias, 17 de valoración. Yabusell, 9 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, 16 de valoración. 3 triples de Yul, que sumó 10 puntos que fueron fundamentales en la victoria. Dek, 13 puntos, 9 rebotes, 12 asistencias, 20 de valoración. Que vamos a hablar de Gabi Dek, el 3 más todoterreno de la Euroliga. Y como decíamos, Gerson ya, 30 puntos, 34 de valoración. Aportando en el rebote, aportando en la generación de juego. Este es el Gerson ya, que queremos ver. Un Real Madrid que con un parcial de 20-25 en el último cuarto, al que se llegó con ventaja de un punto de la S Mónaco, consiguió la victoria en una de las canchas más difíciles de la Euroliga. Y ante un equipo muy físico, que este año ha fichado a Helio Cobo, Jordan Lloyd, mucho talento exterior, John Brown, un equipazo al que el Real Madrid venció en su cancha. Y nos vamos ahora con el partido de ACB. Real Madrid 88, Lenovo Tenerife 77. El Real Madrid ha hecho algo en este partido a lo que nos tiene ya acostumbrados. Empieza muy fuerte, 28-20 en el primer parcial. 22-16 en el segundo, llega al descanso con 50-36, ya el partido decidido. Y en la segunda mitad, pues, se deja llevar por la inercia para ganar el partido. En la segunda mitad, el parcial fue 38-41 a favor de los tinerfeños. Gerson ya volvió a aparecer, 14 puntos del Croata. Aparece un hombre que está siendo discutido por cierta gente, que fue Vincent Poirier. 15 puntos, 4 rebotes, 2 tapones, 20 de valoración. Y el que siempre aparece, San Angusa, 15 rebotes, 15 puntos, 3 rebotes y una asistencia. El Real Madrid volvió a dominar el rebote. 36 rebotes, cogió el Real Madrid, no cogió muchos en ataque, 29 y 7 solo en ataque. No tuvo un gran día, como nos tiene acostumbrados en cuanto a las asistencias. Simplemente 15, lejos de las 22 de Mónaco. Pero sí, en este partido, redujo la cantidad de pérdidas a 10. Fundamental la seguridad del Real Madrid en este partido. Evitó pérdidas, jugó fluido. Ganó el partido en el descanso y se dejó llevar en la segunda parte. Líderes en Liga, líderes en Euroliga, el Real Madrid parece que va a llegar muy fuerte a la Copa del Rey, que se disputará en unos días. Ha enganchado para la causa esta semana a Super Mario. Mario Gesson ya, por fin lo había hecho a cuenta gotas, muy irregular. No se le había encontrado el rol. Cuando se le da importancia, es un jugador absolutamente diferencial, que puede hacer mucho y algo de lo que no se habla. La defensa. La defensa. Mario Gesson ya puede, jugando de alero, defender hasta a cuatros del equipo rival. Un grandísimo jugador, una gran adquisición del Real Madrid este año y no nos vamos a extender más en San Angusa. Juega menos que en Breogán, pero es capaz de producir mucho en muy poco tiempo. Todo eso, sumado a que el Real Madrid tiene en el 3 a un jugador todoterreno como Gaby Deck, gran defensor, gran reboteador, en ataque puede aportar y mucho. El Real Madrid es uno de los grandes candidatos a la Euroliga este año y en España, junto a Barça y Basconia, candidato favorito para ganar Liga y Copa del Rey. Sin más, nos despedimos hasta otro episodio del bloqueo directo que tendrá lugar el martes a las 8 de la tarde en Hablando del Madrid. Un saludo, cracks. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!